si lo saben ustedes que lo sepa el mundo entero vamos a ver Música No es un poco de amor, me quedó en la laba Un poco de la sol, me he llevado a ti Y cada diaposidad, un poco de amor Me he llevado a tu corazón, un poco de amor ¡Eeaa! Música Ay, estoy con que quiero darles una noticia y con que no Pero es que si no se hace, este, no me gusta Pero hay algo que les tengo para entre semana Literalmente Dios, espero y se pueda cumplir Para que estén ahí pendientes en la comunidad Si se hace, ahí se los voy a anunciar en comunidad Para que me acompañen, es algo bien bonito Es una sorpresa bonita que les tengo a todas, a todos ustedes Pero primero tengo que ver Que se haga Pero espero en Dios No, no, bonita No lo quiero decir porque luego se ceban las cosas Cuando me confirmen este mismo día yo lo pongo en comunidad Es algo bien bonito Si, me da investigación pero verá Oonde yo y 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